¡Pasa a otro Panamá Light Night! Disfruta de las mejores jugadas y comentarios con la cerveza de los panameños. Cerveza Panamá destapa tu orgullo. Cuando maneje, no tome. Bueno, ahí estamos viendo un recuento de los ganadores durante todo este mes del Mundial. En la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Ahí vemos el ejemplo, ahí está el espejo. Solamente tiene que seguir la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Todo el que participó, se llevó su premio. No prometemos nada que no podemos regalar. Todos satisfechos. El último, ¿el baby se lo ganó o la señora? Me da miedo preguntarte por qué preguntas eso. Oye, hoy se van estos dos jackets. Dos jackets de Alemania. A los alemanes que resurrieron de abajo de las piedras. Cuando mencionas eso, un dolor. Ojo, el jacket de los campeones. Dicen que le falta una estrella. Ojo, venga acá, amigo. Este es el jacket. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿usted tiene el jacket con el cual ellos ganaron el Mundial? Exacto, exacto. Cuando salga el de la cuarta estrella, de seguro aquí lo vamos a regalar. O si no, tiene la alternativa Ronnie de que se vaya al Sastre y le coce la cuarta. Es un jacket de colección. Después sale aproximadamente unos dos dólares o tres dólares. Compró una estrella platiada. Esa es la que ponía en el correo. Ganaba cinco en el... Ah, también. Me ponía muchas en la colección. Es un jacket de colección. No, este es el de colección. Con este ganaron el Mundial Alemania. Y acá lo quiere todo el mundo. Está ya Medium. Para dos personas que están haciendo ejercicio. Y se va a un brazuca en la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Solo tienes que seguir. Igual cuando se vaya el jacket del brazuca va a aparecer usted en pantalla, ¿no? Como los ganadores. Como uno de los ganadores. Como uno de los ganadores. En este recuento de nuestro productor en jefe, Gaspar de la Cruz. Reitero, solamente tiene que seguir la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Y también, importante que en la cuenta Twitter, durante el debate del programa, sus mensajes. Lo que usted piensa, lo que estamos debatiendo, los tópicos del análisis que hacemos acá en el marcador, saldrá en pantalla de manera directa para usted. Así que no se sienta mal. Aquí usted tiene participación en el marcador. Vamos a hablar ahora de la categoría sub-20, lo que quería hablar José Ángel, del buen desempeño del equipo de Pipino. Y ¿sabes qué? Hay que aplaudirlo. Buen desempeño del equipo de Pipino. Gracias, Rony. Pero todavía lo hemos ganado. A ver, ¿qué me puede decir de este primer partido contra Honduras, José Ángel Rodríguez? A ver, es un equipo hondureño. Jorge Jiménez lo dirige prácticamente un proceso. Se destaca Velázquez, el que termina anotando el gol. Albert C. Ellis, también que es delantero en punta de Honduras. Es decir, mantiene prácticamente la base en Honduras. Los medios hondureños daban a este equipo favorito por encima de Costa Rica, por encima de Panamá y para clasificar de primero. Esta es la base de la 17. Por el rodaje y los amistosos que llega a tener esta selección. Panamá, sí, no gana la mejor imagen, no gana la mejor presentación. Y este golazo de Fidel Escobar. ¿Cinco meses de preparación, José Ángel? Están diciendo que Panamá jugó bien aquí. Y ir a por Colombia, amistoso con la selección mayor, con el equipo de la LPF. No me parece una mala preparación la de Panamá. No, digo, en lo que se vio en la cancha. Panamá no jugó el partido ahí, Albert. Estamos todos después. En defensa. Pero esta selección tiene algo que no tiene en otras sub-20, José Ángel Rodríguez. Tiene gol. Recuerda que siempre es el gran problema de nuestras sub-20. No tenemos gol. Tenemos buena defensa, buen medio campo, buenos arqueros. Pero esta es al revés. Este equipo tiene llegada, tiene gol, pero el problema es atrás. En defensa y en los arqueros. Que tienen tamaño, pero no son seguros. Santos Cano. El 4-3 en victoria de Panamá contra Honduras. ¿Qué te pareció? No, yo me quedo con la fuerza y con la determinación que salieron los muchachos a la cancha. El desempeño futbolístico para mí no dejó nada. O sea, errores atrás. Para mí, yo lo sé. Lo que pienso es que a ti no te pueden meter tres goles en un partido. Si te meten tres goles en un partido, algo está muy mal. Pregúntale a Nicaragua. Algo está muy mal. Nicaragua es un equipo malísimo. Esta es la cancha del arte, ¿no? No, no. ¿Tanta tecla? El arte de El Salvador. Háblame de este partido, José Ángel. Prácticamente, en la primera jugada, opción clara de Panamá, aparece Chinger Mochea. El hombre del Árabe Unido al primer palo. Eran cuatro atacantes de Panamá y ocho defensores de Nicaragua. O sea, la superior número y que estaba clara a favor del cuadro pinolero. Y jugadores... En lo físico, en todo fue Panamá superior a este equipo de Nicaragua. Aunque me decían los colegas nicaragüenses que este es un equipo que difícilmente los jugadores pasan de 17 años. O sea, tratando de abrir el parago un tanto, ¿no? Pero sí, el partido de Ismael Díaz también con asistencias a pesar de los goles. Me parece que este equipo sub-20, a no ser que ustedes piensen en otra cosa, gira, en torno a lo que pueda ser Ismael. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ismael Díaz va a tener que seguir siendo esa bujía, seguir mostrando esa consistencia para que este equipo de Panamá continúe su paso. Ya si ganan mañana estarían prácticamente clasificados. Con dos laterales con mucha proyección, Yomar Díaz, que es central, más que nada ha jugado en divisiones inferiores como central. Y el fútbol también, el primer pase de salida de esta selección panameña pasa por lo que pueda ser Francisco Narón en la mitad de la cancha. Como volante 5 le da un salto cualitativo a esta selección panameña. Juega al europeo este jugador Narón, realmente rápido, primer toque, muy ordenado. Créeme que es un jugador para futuro de la selección panameña. Y esta defensa de Nicaragua, que es mal jugó Nicaragua. Ojo, a Panamá le toca con los difíciles. Mañana es con Costa Rica que viene golpeado, solamente tiene un punto con un empate ante el equipo de Honduras. Y la derrota ante el equipo de Guatemala. Y cuando hemos jugado con Guatemala, Guatemala pinta bien. Le sacó un empate ayer al equipo sede, al equipo de El Salvador. Y bueno, ya lo más fácil, tres puntos fáciles que vamos a tener ante el equipo de Belize, que es la cenicienta de este torneo. Usted sabe que equipo me ha llamado la atención Guatemala, que el equipo juega bien. El capitán de Guatemala arriba y el 10 a mayo también. Le ganó a Costa Rica. Guau, un equipazo la selección chopina. Me parece que entre Panamá y Guatemala se estarían peleando el primer puesto del torneo. Como reitero y como he dicho, todavía no hemos conseguido la meta, que es estar en Nueva Zelanda el otro año. Entonces si Panamá va a Nueva Zelanda, se gana el cupo de este Mundial Sub-20, todo el mundo va a ser feliz. Sería nuestro quinto Mundial en caso tal de que este proceso de Leonardo Pepino cuaje. Pepino está para romper enigmas o paradigmas. Uno de ellos es que un técnico extranjero nunca nos clasifica en Sub-20. Está Pepino para hacer de esto algo del pasado. Hacer de esto algo del pasado, pero Panamá tiene material, se da el lujo de no llevar a Richard Rodríguez, se da el lujo de no llevar para mí un jugador mixto de muchísimo potencial como Wender Wall. Pero yo no soy Pepino, yo no estuve en el entrenamiento, yo estaba por Brasil y él tendrá la última palabra, él tendrá la verdad. De este equipo que goleó 4-3 ante Honduras, ganó ese primer partido y le metió 5 a Nicaragua, como vemos en pantalla, goles de Chinon Mechea que lleva 2. Ismael Díaz que lleva 3, de Carlos Small que lleva 2, anotó el primero, sí. Y Rubén Barrow, el hermano del Matador Tejada que también metió su gol en el estadio de Atlético Las Delicias en Santa Tecla. Mañana Panamá juega en el Cuscatlán ante la selección de Costa Rica, 5 y 30, este partido que será transmitido por el RPC. Muy pendiente. Ahí está lo de Panamá. En el Cuscatlán, ni más ni menos que en el Cuscatlán. Luego, de vuelta, el miércoles, en el Atlético Las Delicias en Santa Tecla, a las 3 de la tarde contra Belice. Pero Panamá, ganando contra Costa Rica o empatando y ganando la Belice, ya estaría metido en lo que es el Premundial de Jamaica. ¿En qué fecha es el Premundial? El Premundial... Enero. Enero del otro año. El otro año. En Jamaica. En el primeros días. Y el Mundial, Nueva Zelanda. Va a tener presencia del marcador, por supuesto. Vamos, esperemos. Dijo que usted también estará en la Copa Central. Sí, sí, todo el torneo, gracias a Dios. 25 de julio en el Cuscatlán, Panamá se va a medir ante Guatemala. Como bien decía José Ángel, este equipo de Guatemala es de mucho respeto, tómalo en cuenta. Y el 27 de julio, Panamá, el domingo, se estaría enfrentando ante El Salvador en casi la última presentación panameña, ¿no? Sí, es la última ya. Con el local. El sexto partido de Panamá. Descansa la última fecha. Este estadio con nombre de restaurante, de Las Delicias. Atlético de Las Delicias, ¿no? Da como hambre estado. Sí, da como hambre. Una pupusa salvadoreña. ¿La pupusa? ¿Qué sé yo? Sí, pupusa salvadoreña. Una picaña que le gustó tanto a Santos Canoía en todo. Muy rica la carne en Brasil. Sí. Vamos a la pausa de vuelta. Vamos a hablar de nuestra selección mayor. Nos queda una última pausa aquí en el marcador. Nuestra selección mayor se prepara para el partido amistoso contra su similar de Perú. Ambos equipos jugarán con selecciones locales. Uno se prepara para la Copa América, otro se prepara para la Copa Centroamericana. Ambos para procesos preolímpicos. Esto y más luego de la pausa aquí en el marcador. ¡Pasa otro Panamá Light Ice! Disfruta de las mejores jugadas y comentarios con la cerveza de los panameños. Cerveza Panamá destapa tu orgullo. Cuando maneje, no tome.